... Pescadores de la región de los ríos se preparan para recibir a representantes de caletas de todo Chile y cocineros del mar en la séptima edición de la Feria Gastronómica Marina, FEGAM. La comunidad disfruta de este Festival de la Gastronomía Marina que distribuirá más de 160 kilos de pescado en degustaciones gratuitas en el Centro de Eventos Parque Zaval de Valdivia, Chile. Hola, ¿qué tal? Soy Karime Archa, cocinera valdiviana y te invito por este último año a disfrutar las bondades de la Feria Gastronómica Marina. Este año, más chilena que nunca, estamos acompañados de muchos chefs nacionales que funcionan en torno a los productos de mar, está lleno de productores maravillosos que cada año muestran una mejora impresionante en los productos que están trayendo. FEGAM es una feria marina, una feria del mar, que es muy importante para la región de los ríos porque la idea es rescatar nuestros frutos del mar. Los frutos del mar son sumamente importantes, aparte de que son muy sanos en todo sentido, ¿cierto? Tienen muchas propiedades. Es también la parte gastronómica con un patio de comida donde tenemos ocho stands que también son administrados y trabajados por sindicatos de la pesca artesanal donde se disfrutan distintas formas de preparación de los productos del mar. Esta feria en realidad partió hace siete años atrás con una mesa de pescadores que se sentó junto con el sector público a través de un programa de gobierno llamado Territorio Emprende, donde la zona costera de la comuna de Mariquina, Corral y Valdivia se juntaron para ver de qué manera podían potenciar el sector pesquero artesanal. Bueno, me presento y un saludo cariñoso a todos mis amigos de Argentina, Uruguay y obviamente de Chile. Mi nombre es Miquel Zuleta, yo soy chef, presentador de un programa que se llama Recomiendo Chile. Me dedico a recorrer el país y como excusa la gastronomía, la cocina. Bueno, hoy día lo que quiero hacer yo es sacarle partido a uno de los productos del mar que la gente no consume tanto, es la almeja. Voy a hacer una crema de almejas que la voy a presentar como guarnición con unas papas con algas, tocino y arvejita. Y eso lo vamos a acompañar con una corvinita pochada en aceite de oliva. Mi nombre es Cristian Cantín, soy instructor de Inacap de Cocina. Me invitaron este año a participar ya como expositor, donde presentamos un plato bastante interesante de que eran pochas o puertos frenados con cochas y mejillas de congrio. Desde el año pasado y este año he estado en la parte de la producción de la feria en la parte gastronómica. Ya me encargo de invitar a los cocineros, de traer a los amigos, de tenerles todo para que ellos puedan hacer sus clases de cocina. Aquí voy a hacer una demostración de un chafui marinero, ya, que vamos a dar un vuelco con respecto a lo que uno está acostumbrado a la comida china, ¿cierto? Esto en base a luches deshidratados, que este producto me lo convidó la señora de Aguero de Navidad, que es un luches deshidratados. Lo vamos a trabajar, ¿cierto?, con un chorito que lo tengo sazonado en salsa de soya con sesamo tostado y pimientos y huevos, la hebra del huevo y una cebolla morada, que a la cebolla morada agrega un dulzor no tan ácido y un loco también, cortado en tiritas, julianas, como uno quiera llamar. Vamos a hacer un salteado bien entretenido y también lo vamos a dar a degustar a la gente para que lo pruebe. Pesca en línea es una idea que busca potenciar la pesca artesanal. ¿Cómo? Comercializando de manera directa aquella pesca que es capturada por los pescadores directamente al consumidor. De esa forma se están saltando algunas etapas de la cadena como son los intermediarios y que aumentan valor para llegar a un precio razonable al consumidor. Bueno, mi nombre es Miriam Carrasco, soy del balneario de Magui, mis productos que yo traigo son todos basados en concha yuyo, dándole un valor agregado al concha yuyo. Hola, Oscar Tapia, presidente de la Asociación Chilena de Chef, participando acá en FEGAN 2015, dando clases de cocina. La gastronomía no está exenta a lo que es la parte cultural. La gastronomía tiene historia, la gastronomía tiene presente, pasado y futuro. O sea, la gastronomía tiene producto, tiene recolección, tiene crianza, tiene curado de semillas. La gastronomía es algo demasiado amplio. Entonces, hoy por hoy la gastronomía, lo que tú mencionas, son horas de trabajo, son horas de pie, es cansador, es bajo presión. Pero finalmente, ¿qué importa? Hola, mi nombre es Ricardo Sepúlveda, soy de Talcahuano, en realidad del puerto de Talcahuano. Estoy invitado a la FEGAN, la Feria Gastronómica del Mar. Una feria linda donde nos podemos encontrar con diferentes productos de diferentes expositores. Mi primera experiencia acá en FEGAN es esta, muy linda, fue una cocina muy sentimental, una cocina de mucho cariño. Elaboramos un cauceo de mariscos y pescados, que en realidad siempre está asociada al cauceo a lo que es la carne, a lo que es el vacuno o el cerdo. Y esta vez lo hicimos con mariscos, hicimos una renovación de esos productos. Y los invito a que vengan con muchas ganas, porque van a haber diferentes preparaciones, técnicas y clases de cocina, las cuales se va a encantar, se va a enamorar y va a salir muy enamorado una y otra vez del mar. La FEGAN es la vitrina de los pescadores artesanales del país, que les permite mostrar la oferta de productos del mar, con valor agregado, y la diversificación productiva que están desarrollando las organizaciones de pesca vinculadas al turismo y la gastronomía. Es así que esta feria está pensada en la familia, por lo que, sumado a los 40 estandes pescas artesanales y emprendimientos, contará con un patio de comidas que funcionará con ocho puestos durante los tres días del evento, con recetas típicas de la costa valdiviana. Si querés ser parte de este proyecto, comunicate a turismointeroceánico, arroba gmail.com, o en Facebook como Turismo Interoceánico.